A finales del siglo XIX, numerosos luchadores extranjeros se encontraban viajando por China. Eran hombres hostiles, que demostraban un gran desprecio hacia el país y sus gentes. En 1887, el gobierno japonés elaboró la llamada política de conquista de la dinastía Kim. Dos años más tarde, luchadores japoneses fueron a China, imbuidos por aquel espíritu de las artes marciales. Golpeado. Solo golpeando de forma implacable, conseguiremos que los luchadores chinos se desmoralicen. Me llamo Subatian. Sí, yo también soy luchador. Tu hermano murió. Por salvarme la vida cuando me atacaron los japoneses. Jin Jin, no llores. Tu hermano ha muerto como un valiente. Usaron armas sucias contra él. Golpeado. ¡Más! 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 Mira, Chen Chitia. Con esta espada se quitó tu madre la vida Dinos tu nombre Chen Chitia de la Comarca Udán Ah, por fin